Bienvenidos a un nuevo tutorial de Palomo Gami Gami Amigos disculpen la demora pero he estado un poquito malo de la garganta En esta ocasión haremos una sugerencia de la gran lista que me han puesto aquí en los comentarios Y es que nuestro amigo Daniel Balangmesh me ha estado comentando en varios tutoriales Que hagamos el tutorial de Devuélveme mi cassette Sinceramente no había escuchado este tema y poniéndolo en Youtube se me hizo bastante interesante Para ampliar nuestra galería musical Escrita por el gran compositor Miguel Ángel Alfaro Hernández Y lanzado en el álbum Solo por Ti en 2001 La verdad es un tema bastante bastante grupero y muy bonito para ejecutar Gracias Daniel por esa sugerencia Es por eso que vamos a ver que figuras y acordes tiene Devuélveme mi cassette del grupo Rodarte Vamos al teclado Bueno amigos la figura principal lo vamos a hacer como una flauta de Pam O también puede ser un piccolo Lo vamos a hacer con estas teclas Un poco rápido La segunda parte vamos a aplicar unas terceras Vamos a hacer con estas teclas Vamos a hacer con estas teclas ¿Qué acordes vamos a utilizar en la figura principal? Vamos a arrancar con un Sol Pasamos a un La Y caemos a un Re Mayor Regresamos a La Pasamos a Sol Y hacemos el cambio rápido La y Re Lo repetimos dos veces Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que lleguemos en la parte de la letra Vamos a poner unos adornos Como un DX O un String también puede servir Y sería así La segunda contestación lo hace así En la otra vuelta lo vamos a hacer pero al revés Y cierra también ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la letra? Vamos a iniciar con un Re Pasamos a La Sol La Y Re Lo repetimos dos veces Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Después que terminemos la parte de la letra Sigue como un pequeño coro O un precoro Y hay un pequeño punteo en piano Lo vamos a hacer en estas notas Vamos a ver ¡Gracias! Vamos a ver Obviamente si utilizamos ambas manos, pero obviamente como la izquierda lo uso para acordes, lo vamos a hacer, bueno en este caso yo lo haría solamente con la derecha, rapidito sonaría algo así ¿Qué acordes vamos a utilizar en esta parte del pianito? Vamos a utilizar Re Mayor, Sol, La, Re, La, Sol, La y Re Lo repetimos dos veces con tiempo y ritmo, sonaría de esta manera Una vez que terminemos la parte del coro donde está el punteo tipo salsita vamos a iniciar con el coro, sería como que el coro principal en este caso no tiene mucho adorno, solamente podemos ir acompañando los acordes con el mismo piano en este caso los acordes serían prácticamente casi los mismos Sería Re Mayor, Sol, La, Re Mayor, Sol, La y Re Mayor Lo repetimos dos veces, con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que terminemos la parte del coro, vamos a poner como un pequeño solo en un tenor sax, con baritones sax o también, pues un sax, cualquier sax disculpen amigos, lo que pasa es que estoy un poquito mal de la garganta pero pues aquí estamos, vamos a ponerlo de esta manera la segunda parte lo vamos a hacer con una octava más arriba pero vamos a aplicar la octava y cerramos y acordes vamos a utilizar en la parte del sax solamente Re Mayor Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera El saludo de este video es nuevamente para nuestro amigo Richard Sánchez, nos comenta que están muy buenos los tutoriales principalmente los del gran Rigotovar Amigo, muchas gracias por apoyar los videos de igual manera recibe un cordial saludo desde la península de Yucatán Si les gustaría un nuevo tutorial del grupo Rodarte apóyeme compartiendo para llegar rápidamente a las mil vistas y hacer un próximo tutorial Muchas gracias por compartir, comentar y regalarme tu sensual like O en su caso, si quieres donarme un super like eso sería muy genial Nos vemos en la próxima уда thema